Tiro en el blanco con James Samaria Alvarado Primer dardo La historia de nunca acabar La historia de los atropellos De como manosean y como abusan Terra grata O ingrata En las violetas Cientos de familias hoy perjudicadas Unas que ya han pagado Y otras que están pagando sobre planos Ay que pecados los que están pagando sobre planos ¿Quién defenderá los sueños de muchas personas Que entregan sus ahorros Para tener su propia vivienda? Alcalde Entes de control Defensor del pueblo Personería Venga que alguien le ponga coto Y freno a estas constructoras Que hacen lo que les da la bendita y santa gana Con los intereses De mucha gente que quiere ver Su propia construcción Para llegar a vivir Con su propia familia Realidad Colombia Es una de las empresas constructoras Comillas Robo Colombia Abuso Colombia O descaro Colombia Cierro comillas Alcalde Pilas pues hombre Ayudemos a esta gente Vamos allá Gente que se ha accidentado Yendo en bicicleta Gente que se ha accidentado Yendo en su moto Gente que ha dañado su carro Porque la vía Los accesos son funestos Y nefastos Malos Pero para cobrar Si son campeones La otra constructora JOTIC S y J ¿Qué tienen para decir? Personas que viven allí Y pasan Por las verdes Y por las maduras Un mal estado ¿Quién da soluciones? ¿Quién le va a dar soluciones a esta gente? Venga, venga No, no, no venga No abusemos más Ojalá los medios de comunicación Defendiéramos los intereses De nuestros ristraldenses De esas personas que han luchado Toda una vida Y mire ese atropello Eso es una defección Terra grata De grato no tiene nada Es ingrato No provoca ni ir Ni entrar a su propia casa No hay derecho